¿Qué tal amigos? Hoy vamos a aprender a tocar Heart of Gold, un temazo de Neil Young. Comenzamos. Esta canción está en el tono de mi menor y primero vamos a aprender la parte de la introducción y el rasgueo. La intro va de esta manera. Nos ubicamos en el acorde de mi menor 7 y hacemos dos rasgueos hacia abajo en las últimas cuerdas. Luego hacemos seis rasgueos hacia abajo en todas las cuerdas. Cambiamos al acorde de re mayor y hacemos dos rasgueos hacia abajo. Regresamos al acorde de mi menor y hacemos un rasgueo hacia abajo. Luego vamos a hacer este pequeño arpegio. Nos ubicamos en la quinta cuerda y vamos a hacer de cuerda al aire a segundo traste un jamerón. Pasamos a cuarta cuerda, vamos a hacer cuerda al aire una vez más y luego plumeamos en el segundo traste. Completo quedaría de esta manera. Para el rasgueo de las estrofas hacemos lo siguiente. Nos ubicamos en el acorde de mi menor y hacemos abajo, 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 arriba, abajo, arriba. Amigos, pongo la letra para que observen cómo iría estructurada la canción. Música 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 Música